En el primer tiempo, bueno, nos encontramos igual con dos goles, a lo mejor no estábamos jugando como queríamos, pero bueno, después ya nos soltamos, pudimos manejar el balón y ya sacamos el partido delante. Pero lo importante es que sacamos los tres puntos. No, para nada, nunca es fácil los partidos, sobre todo Cienciano, que también tiene jugadores muy importantes y nos complicaron un poco, pero bueno, siempre, como te digo, lo supimos manejar y ya dimos otro pasito. Siempre hay cosas para mejorar, sobre todo porque no nos pueden hacer un gol en el último minuto, teníamos que haber cerrado ahí en 2-0, pero bueno, es así y tenemos que corregir los errores que cometimos. No trabajamos los brazos en ningún momento, que por ahí estuvimos un poco complicados, le metimos, corrimos y no dimos ni una pelota por perdida y después nos dedicamos a jugar fútbol. Eso es lo que tiene Alianzas. Hoy día estábamos preocupados de Cienciano y ahora ya pensar ya mañana en Cristal. Yo creo que todos los partidos son distintos, pero nosotros con la mentalidad que tenemos siempre salimos a ganar, a meter, a sacar la garra que tiene Alianzas. Así que estoy ya cada vez sintiéndome mejor, ahora justo tuve una pequeña lesión, pero bueno, ya me he sentido súper bien, así que de esperar que siga así.